Bienvenidos a nuestro espacio semanal, nuestro programa La Bisagra. Esta columna que estamos registrando siendo las 19.30 de este viernes 20 de septiembre. Usted está viendo el título en pantalla, entre signos e interrogación, la misma fórmula. En alguna medida, esta columna de esta jornada es continuidad de hace una semana, que todavía está en nuestra página web o en YouTube, cuando nos preguntábamos si cierra. Ahora, simplemente ese era el título, cierra. Nos referíamos, por supuesto, a las medidas que se han adoptado en materia monetaria y cambiaria en las últimas semanas, que por lo menos en esta semana que está terminando, ha dado como resultado lo que después de algunos cimbronazos cambiarios de los últimos meses, en lo que va del año, decíamos, se habían convertido puntualmente y circunstancialmente en una Pax cambiaria que esta semana que cierra se está manteniendo. Elemental, obviamente, para mantener tranquilidad en la economía y particularmente en materia de precios. Pero además, la semana anterior, esa columna la terminamos preguntándonos si para que los números cierren en el presente y en el futuro, habrá que pagar nuevos costos. ¿Y quiénes iban a ser los que van a tener que pagar esos costos? En lo político, en lo económico y en lo social. En lo político, ¿será por partes iguales la administración que está terminando como la que va a venir, aun cuando sea la misma, que tenga continuidad? En lo económico, los costos, ¿lo seguirá pagando como muchas veces a lo largo de la historia argentina y en esta historia que estamos viviendo, la clase media, en función del mantenimiento de una estructura estatal engordada, tanto a nivel nacional como provincial y municipal? En lo social, muchas veces hemos conocido en esta semana el índice de desocupación, muchas veces utilizado justamente en la administración pública como una forma de morigerar esos índices de desocupación que se generan fundamentalmente por la falta de actividad en el sector productivo privado. Y en lo social, ¿quiénes seguirán pagando los costos? ¿Cómo ha sucedido hasta el momento? En las dos puntas de la vida, los más chicos y los más grandes, esto lo decimos justamente hoy que se cumple el día del jubilado. Recordando un día como hoy de 1904, cuando Julio Argentino Roca sancionaba las primeras normas en materia previsional, creando cajas que a lo largo de la historia, no nos vamos a engañar, fueron sucesivamente intervenidas, entre comillas, por distintas administraciones, justamente en función de tratar de solventar el gasto público. Para analizar estos temas, hoy hemos contado al economista Aldo Abram en una entrevista que ya está en nuestra página web, quien sostiene que en lo inmediato las normas que están en vigencia, las tomadas en las últimas semanas en materia monetaria y cambiaria, sí, están cerrando y lo van a hacer seguramente hasta el primer turno electoral del 27 de octubre próximo. Pero estima Aldo Abram que a mediano o largo plazo las fórmulas pueden llegar a repetirse y mediante la emisión, volver a licuarse los ingresos de los que estuvieron en actividad, volvemos los jubilados, los que están en actividad o los que a futuro también estarán en actividad. Pero además, en esta jornada, como una suerte de efecto colateral de las últimas medidas, se paralizaron nada más ni nada menos que mil operaciones inmobiliarias en todo el país. Por eso, convocamos al presidente del Colegio Público de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, al escribano Claudio Caputo, otra entrevista que también está en nuestra página web, que nos precisa las condiciones en que también en esta semana que estamos terminando se flexibilizaron normas por parte del Banco Central para destrabar fundamentalmente las operaciones que tenían algún contimiento crediticio bancario. Pero además nos adelanta que en la semana próxima es posible que el Banco Central esté dictando normas, es un anticipo esto, para destrabar no solamente las operaciones inmobiliarias que tenían financiamiento bancario comprometido o en gestión, sino absolutamente todas. O sea que se destrabarían en total estas mil operaciones que quedaron en una suerte de limbo con esta también, valga la redundancia, suerte de nuevo cepo cambiario. Pero para culminar, vamos a volver al título. Porque vale la pregunta, si nuevamente asistiremos en el futuro mediato, no tan inmediato, mediato porque estamos hablando del 28 de octubre, estamos hablando del 11 de diciembre, si se volverán las mismas fórmulas. O, ahora sí, hay que poner el acento en toda la clase política dirigente, se ensayará alguna nueva fórmula para que no se paguen todos los costos económicos y sociales que hemos descrito en estos minutos. Hasta todos los momentos. Gracias. 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 Gracias.